Saludos a todos los latinos de Myrtle Beach. En esta ocasión vamos a platicar con Teresa de Magic Scissors, que nos va a platicar un poco acerca de su historia y muchas cosas interesantes de este lugar. Teresa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cuéntanos un poquito acerca de lo que es el salón, qué es lo que hacen. Somos un salón multicultural, ofrecemos servicio para toda la familia y para todo tipo de cabello. Todo lo referente a cabello y también cuidado personal y nutrición. Excelente. ¿Cómo nace la idea de Magic Scissors? Yo era muy jovencita, como en el 95, 97, yo estaba leyendo algo y vi esa palabra de tijeras y algo más que decía mágico. Entonces yo siempre tuve la ilusión de tener mi propio salón y yo dije, si Dios me permite, y le pedí a Dios que si me daba la oportunidad un día, yo lo quería llamar así. Magic Scissors. Sí, porque si nos ponemos a pensar, cuando uno se corta el cabello, le puede cambiar la vida a una persona, sea hombre o sea mujer. Nos cambia, nos levanta la autoestima, nos vemos más jóvenes. Es mágico. Sí, incluso existen muchos estudios que a las personas de pronto que están deprimidas o algo por el estilo, pues con un corte de cabello como que les elevan el ánimo. El ánimo, exactamente. Perfecto. Platícanos un poco de tu historia, cómo es que llegas al mundo de la belleza. Ok, bueno, empecé desde niña, sabía que quería ser estilista, tenía nueve años, cuando ya le cortaba el cabello a los vecinitos. Y bueno, cuando tuve la oportunidad de ir a Beauty School en New York, pues estaba feliz, porque sabía que era lo que quería hacer. He hecho otros trabajos, pero no me miraba haciendo otra cosa más que esto. Y he agarrado cursos, uno tras otro, en cada... La rama es muy grande, cubre muchas cosas, y poco a poco he ido aprendiendo diferentes ramas, en lo que es la rama de belleza. He tenido la oportunidad de participar en competencias, en Carpeta Roja, bailando para las estrellas, he participado en Orlando, he ganado, gracias a Dios, aquí están algunas medallas, y he tenido trofeos, muchos certificados. Solo es algo que amo. Y hay que mantenerse actualizado en todo esto, entonces es como un estudio completamente de todo, ¿verdad? Sí, claro que sí. Cuéntanos acerca de, fuiste nominada para una prestigiosa revista, ¿cómo fue esa experiencia que mucha de la gente que ve el contenido, pues se dio cuenta que fuiste nominada para esta revista? ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Oh my God, fue la noticia del año, ha sido una gran experiencia el ser parte de ese evento, ese proyecto que es con un objetivo de ayudar a niños con problemas mentales, se crean kinder, porque es una fundación, y en el pasado hice una competencia donde hice Celebrity Lookalike, yo escogí Lady Gaga, y lo curioso que años más tarde, estoy nominada por su estilista personal para participar en la competencia, gracias a Dios llegué a la final, quedamos en tercer lugar, y bueno, pues como latina, estar ahí, que se te sea tomado en cuenta para ese proyecto. Es algo grande. Sí, la verdad que sí, porque la meta siempre es ganar, pero el hecho de participar, y tú sabes que puedes abrirle camino a otros que están detrás de uno, o que uno puede invitar a participar con él o ella. Excelente, y pues muchas felicidades en ese logro. Cuéntanos, ¿cuál es la meta de Magic Scissor para nuestra gente de aquí del área? Bueno, nuestra meta desde que abrí el primer salón, y ahorita este en el 2022, febrero 19, es proveer servicios para toda la familia en un ambiente saludable, sano y seguro, limpio, especialmente con todo lo que nos ha pasado, con eso de la pandemia, siempre estamos al cuidado de cuidar la higiene del salón, para la salud y producción de nuestros clientes, y que tengan aquí una experiencia tranquila y relajada, que cuando se salgan de aquí se sientan mágicas y mágicos. Cuéntanos, como dueña de negocio latino aquí en Myrtle Beach, ¿qué tan difícil es emprender tu marca o tu negocio aquí en el área? Sí, considero que sí, no es difícil, no es imposible, pero sí es un poco, es un poquito complicado, especialmente a veces por las rentas, siempre porque somos latinos, como que a veces eso tiene mucho que ver, que te hacen 20 mil preguntas, te piden muchos requisitos, y está bien, está correcto, a la hora de los permisos, es un poquito complicado. Es más complicado, ¿verdad? Sí, y más complicado. Y más ahora en cuestión de los precios y demás, me imagino que va a ser como muy difícil. Muy difícil, especialmente para una mujer, pero como digo, no hay imposibles, gracias a Dios, con todo de la mano de Dios, es posible. ¿Cómo ves o cómo te gustaría ver tu negocio, o sea, tu marca Magic Scissors dentro de 5 o 10 años? Bueno, esa es otra de las metas que tengo, primeramente Dios estable, ok, expandernos, ¿por qué no creando nuevas oportunidades de trabajo, sirviendo a nuestra comunidad, y devolviendo algo, porque se trata de devolver, no solamente de recibir, sino aportar algo a nuestra comunidad, creo en el emprendimiento y el apoyo al nuevo talento, a los jóvenes. Tengo el certificado de maestra, quisiera en el futuro poder abrir una escuela y educar a nuestros jóvenes, que es bien importante que aprendan cosas, y pues en eso me veo, primeramente Dios. ¿Y si recomiendas esta carrera a personas que les gusta esto? Sí, es una carrera preciosa, puedes cambiarle la vida y la sonrisa a muchas personas, soy de verdad amante de esto, y es una carrera preciosa, que donde quiera que uno vaya, lo lleva con uno. Y no es para todos esa carrera, ¿verdad? No, no es para todos, porque mucha gente dice, oh, hacen mucho dinero, pero también se invierte mucho dinero en educación, si quiere estar actualizado, tiene que invertir en su educación, pasamos muchas horas parados, a veces no comemos, me la vivo en café, I love coffee, pero sí, pero es precioso. Pero también aparte de, aparte de todo eso, es como estar en constante aprendizaje, nuevos productos, me imagino que hay nuevos estilos. Nuevo de todo, es nuevo de todo, estarse actualizando constantemente, tanto en estilo, en moda, aprender de los diferentes tipos de cabello, aprendemos a conocer personas, y ayudar a personas con diferentes necesidades. Como especialista en cabello y demás cosas de belleza, sabemos que ya está el verano aquí, ¿cuáles son las recomendaciones ahora para la gente? No sé, algún tipo de cuidado, algún tipo de look, o algo que quieras recomendar. En general, yo recomiendo a todos, hombres y mujeres, y también a los niños, cuidarnos de adentro hacia afuera, cuidar la salud, tomar mucha agua, comer saludable, ejercitarse, y obviamente cuidarnos nuestro cabello. Yo soy sobreviviente de cáncer, lo perdí todo, gracias a Dios ahora tengo, amo los químicos, amo el color, pero para eso hay que estar solo cuidando, cuidarse la piel, protegerse del sol, y todo eso lo ofrecemos aquí en Magic. ¿Cuáles son los errores más comunes que tenemos nosotros los latinos en cuanto al cuidado del cabello, por decirlo de esa forma? Algunas cosas que son muy comunes que ves quizás en tus clientes. Sí, es bueno, se mira mucho, no se humectan el cabello, a veces no se invierte en un producto que humecte el cabello, que lo hidrate, que también nos proteja el cabello del sol, no solo es de ponerle químicos, solamente hay que darle vitamina, ¿Y todos esos productos los pueden encontrar aquí? los tenemos nosotros en el salón, y también para la cara, los protectores solares, que a veces la gente no se cuida, y tenemos que cuidar nuestra salud, no solo queremos vernos bellos, bonitas, hermosos, pero tenemos que empezar desde adentro, sí, empieza todo desde adentro. Teresa, pues muchas gracias por este tiempo y por este espacio, algo que quieras comentar o quieras agregar a la gente que está viendo el contenido. Bueno, pues lo que quiero invitarlos a que nos visiten, que conozcan a mi equipo, tenemos de todo un poquito, tengo los barberos, tengo las muchachas, Miss Frances, que ella es afroamericana, divina, preciosa, y bueno, pues Magic Sister, no solo está aquí para vender servicios, sino para, se les ofrece ahí diferentes tipos de ayudas en diferentes cosas, así es que que vengan y nos visiten y compartan un poquito de ustedes, nos encanta conocer personas y ustedes aprenden de nosotros y nosotros también de ustedes. Excelente, pues muchísimas gracias por el tiempo y esperemos que la gente que nos está viendo venga y visite y conozca este lugar y pues obviamente aproveche de todos los servicios que tienen. Ok, gracias. Muchas gracias. Gracias por su tiempo.